No era solamente que fuera rápido y no se cansara. Marco tenía todo. Apariencia atlética, buenos rendimientos, buen humor para prestar, absolutamente todo. Era difícil no querer ser como él. Peor, era difícil no querer ser él. Jugaba todos los partidos. Las chicas siempre lo saludaban. Nadie seguía cuando él llegaba. No sé si entienden lo que digo. Le comentaba que hasta Fernanda había tenido algo con él. Y eso que ella le llevaba media cabeza y unos dos años. Quizás hubiesen tenido algo, quizás no. ¿Qué importaba? Yo no soy de andarme metiendo en chismes. Pero también era cierto que Fernanda no parecía preocupada por borrar la idea de la mente de los demás. Charlaba con él, con su alegría suave, sedosa, de criatura de otro universo. La observé durante la práctica. Tenía la ropa sudada, pero seguía mostrándose para recibir la pelota, para entregarla, para desmarcarse y penetrar, con un doble ritmo infernal y una potencia de piernas que lo hacía sostenerse en el aire. Por mi parte, yo ya estaba agotada. ¿Qué quería decir eso? Esto, que comparado con él, era una pitraja. Además, cuando me cansaba, el partido se me borroneaba. Todo se convertía en una mesa imprecisa. Cuando me marcaban, me parecía que tenía que empujar contra paredes. Los músculos en las pantorrillas se me contraían y tenía que trotar apoyando el talón primero, para evitar acalambrarme. Lo cual me hacía sentir completamente ridículo. En una palabra, el juego, todo se diluía. Y yo ansiaba que terminase. Quizás fue por eso que, al final de la práctica, Pablo me pidió que me quedara. En todo caso, lo bueno de estar tan agotado era que igual, nadie importaba demasiado. Nada, fuera de bañarse y descansar, me afectaba. ¿Cómo estás tú? Empezó. ¿Eh? ¿Que cómo estás? Y yo qué sé, bien. Me dijeron que el otro día te viste con tu padre. Me acedeó un brojé, como habrán visto, es un típico gesto mío. Pablo picó la pelota y comenzó a juntar los elementos del entrenamiento. Me puse a ayudarlo. Hubiera quedado mal si no lo hacía. ¿Te sentís un poco corriendo la de atrás, no? Dijo Pablo en el entrenamiento, digo. Más o menos. No te preocupes, eso se supera entrenando, justamente. Tenés condiciones, Lucas. Y mirá que no se lo digo a cualquiera. Me entera el entrenamiento y vas a estar a la par. Sí, suspiré. Con lo cansado que estaba, me costaba creerle. Al fin y al cabo, estaba entrenando y... ¿Qué pasaba? Terminaba arruinado, corriendo con los talones. Pablo sonrió. Vos no sos tu padre, Lucas, ¿entendés? ¿Eh? Que bueno sos tu viejo. Ya sé. Sos mucho mejor. Esperé y tenete fe. Aguantá, Lupita. Siempre es más fácil aguantar cuando se lo tenés que pedir a los demás. Cuando el que tiene que aguantar sos vos, ahí se complica. Y como él tenía que aguantar, era yo. Se me complicaba. En eso meditaba mientras me secaba despacio. Los demás siempre se dañaban mucho más rápido que yo. Hasta en ese momento, me superaban. Espiré, estiré las piernas. Parecían a punto de reventar. Inflamadas. Y me dolían, claro. Con un resorplido, recordé a Marco. ¿Cómo había dicho? Pastilla para hacer Superman. Vitaminas. Bueno, basta. Me aparté apenas de Filomena. Había pocas cosas que me gustaran tanto como de repente abrir los ojos. Y encontrarme con los de ella. Como si fueran los más grandes del mundo. De la galaxia. ¿Basta qué? Le pregunté. Basta, dijo ella. Como retando a un niño. Al tiempo que apretaba los brazos contra el cuerpo y así movilizaba mis manos. No entiendo de qué hablaba. Sonreí sin apartarme. Sentí a Filomena cerca de lo espectacular. Incluso en invierno, en esa esquina desierta donde estábamos, había calorcito. Ah, ¿no entendés? No. Mirá qué bonito. La nena no sabe de qué hablo. Me agarró las manos y me las mostró. De esto hablo. Hice tanta fuerza por poner cara inocente que estoy seguro de que me apareció. Apareció un angelito del ángel por arriba de la cabeza. ¿De qué? No entiendo. De estas manos, las tuyas. Ajá. No sé qué les pasa que se mueven tanto. ¿Se mueven? ¿En serio? Ay, sí. ¿Viste qué increíble? Increíble. Y claro, vos no tenés nada que ver. Chegón, a ver cómo te explico. A veces me parece que justo se ponen cosas debajo de mis manos. O sea, las que se mueven son las cosas y no son tus manos. ¿Es eso? Sí, mi mano está vacía y de repente, puff, se llenó con algo. No me digas. Te digo sí. Decime, vos querés que te mate y es que es por el básquet, ¿entendés? No, no entiendo. No tengo que marcar al jugador contrario. Bueno, a ver si me marcas un poquito menos. Lo único que quiero es entrenar. Me imagino que querrás ayudar, ¿no? Filomena soltó un gruñido de impaciencia. Se rió, me tomó la cara, me dio un beso, me forzó a caminar. Acompáñame a casa, ya mismo. De ahí, de ese momento con Filomena, que era algo así como un dos en mi vida personal, al tres en el escriti de matemáticas. Porque a la mañana siguiente me saqué ese tres. Así era mi vida. Ahí estaba sentada en la clase frente al tres en marcador rojo, como un semáforo que me decía alto, oso, sombre, muerte. Ufé y revisé los ejercicios. Entonces en el barcel me habría puesto contento. Había sido un triple, por ejemplo. Pero en el liceo un tres era deprimente. ¿Cómo hago? Me pregunté. Y si mi madre se empurecía y me prohibía jugar, me tendría que suicidar directamente. Tendría que haber estudiado. Pero, ¿cómo? Si vivía agotado con las prácticas y las levantadas temprano para ir al liceo, necesitaba dormir de tarde. Eso o moriría, pensé en Marco. Estas cosas le pasarán a él también. Disimuladamente sacé mi celular y sin que me envíe la profesora le envío un mensaje. Te dije, te dije, pero vos no escuchás. Por primera vez en mucho tiempo me pareció que Filomena se estaba metiendo donde nadie la llamaba. Caminábamos por la calle bajo un túnel de plátanos. La luz se filtraba y era precioso, pero ni eso me ponía de buen humor. Bueno, Filota, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a repetir el daño? Está, gracias, dejá de tirarme buena onda. Ay, perdón, que me preocupo por vos. Fui yo el que se sacó una mala nota. Ya está, déjame tranquilo. Redisculpame que te quise dar un consejo. Redisculpame que no te pedí ningún consejo. Obviamente ella se volvió con ojos llamiantes. Me los esperaba. Sin embargo, yo estaba todavía más curioso. Y me causó un placer estúpido que ella echara chispas. Había ido a buscar al liceo para pasar un buen rato. No para que me anduvieran hinchando. Además, yo tenía razón. Nunca le había pedido consejo. Como me fuera en un escrito, era cuestión mía. Y al mismo tiempo recordé como el día anterior nos habíamos besado o reído. Como algo podía modificarse tanto en un segundo. Muy bien, aceptó Filomena, pero por la boca en su boca todo estaba lejos de muy bien. Hace lo que quieras, disculpame que te hablé. Lo mejor era no insistir. No obstante, fue exactamente lo que tuve ganas de hacer. De vez en cuando me pasaba eso. Me daban ganas de hacer exactamente lo que no era lo mejor. Siempre resistía las ganas o trataba. Pero esta vez se me antojó que no. Y me importó poco que Filomena se fuera para esa competición en Puerto Alegre. Al fin y al cabo, yo no había empezado la discusión. Así que le dije que no se pusiera en víctima. Ella me preguntó que había desayunado que me tenía tan amigable. Yo le respondí que ella me pedía disculpas para que yo le dijera que no era su culpa. Así que por tanto, no eran unas disculpas de verdad. Y que se esperaba que yo me disculpara por algo suerte. Ella dijo que no entendía nada y que me hiciera ver por un psicólogo. Y finalmente llegamos a la conclusión de que no nos veríamos de tarde. No me molestó. Pensaba verme con Marcos. Esta es una lista sombera incompleta de lo que me pasa cuando soy Superman. O más o menos tampoco es que te pongas una capa roja y vueles. ¿Se entiende, no? Cuando vas a la práctica de básquet, tirás y a la pelota haces chas al entrar al negar. Podés correr sin acalambrarte. Llegás a las pelotas largas. Llegás a las pelotas cortas. Saltás y te suspendés en el aire. Hablando de aire, no tenés la impresión de que te lo quitaron de la atmósfera. Bueno, en realidad no se puede quitar aire de la atmósfera porque precisamente la atmósfera está hecha de aire. Pero bueno, ustedes me entienden. El partido permanece nítido con una gran cantidad de tiempo. Te sentís libre. El entrenador te dice, nene, nene, a ver si te quedás un poquito quieto. Cuando ve que terminó la práctica y vos seguís jugando. Vos le preguntás qué es lo que pasa y él te dice que los decís ir a buscar todos más lejos. Y ahí vos le decís que está re viejo, que no se puede con la vida. Y se ríe y te pregunta si viniste atrevidito. Y vos le decís que no. Pero que, por las dudas, estaban buscando un técnico en el VPS con los jubilados. Él entonces se llevó una mano a la oreja y te dice, escuchás. Es la ducha que te llama, andate que no te aguanto más. Vos te reís, él se ríe y todo el mundo está contento. En la puerta que llevaba al vestuario me encontré con Marcos que me esperaba. Los dos fuimos rumbo al vestuario. Las cosas no podían estar mejor. Me sentí así como si pudiera volar, mirar el mundo de kilómetros de distancia. Igual a Superman. Sí, como si nada malo podía pasarme jamás. Lo que es, por supuesto, una cosa muy estúpida para pensar. En especial porque es algo falso. Y las cosas falsas suelen ser muy, pero muy estúpidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!